Tiene como una línea ahí Pejes, pejes Pejes, pejes, papá Espectacular, vamos, verizo Subí lo que está en la boquita Levantadlo, levantadlo, levantadlo Vamos, ese es el pescado de verizo Voy a empezar con un dorado, papá Ponelo bien, vamos a sacar foto ¿Querés hacer un mea filmación? Una buena foto No, no, porque la otra vez es el número del agua Qué pescadito, papi